Amigos de ArteCultura, ¿qué tal? Estamos aquí en esta exposición que se llama Luz Sólida y es nuestra tercera emisión en este momento de la exposición porque encontramos nada menos que a Aldo Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, contento, muy agotado físicamente, pero muy feliz mentalmente, ¿no? El resultado, pues ahí está la vista, fue un trabajo brutal de varios meses de héroes de adeveras por salvar el espacio, por recuperar todo esto y podérselo ofrecer a todos ustedes, a nuestro querido público, ¿no? Muy bien, porque hemos dicho que la gente que pasa por aquí, pues ve un edificio X, ¿no? De ruido quizá con la seña del abandono. Pero en este momento se está llevando a cabo esta inauguración que es una serie de instalaciones con fines creativos, intenciones creativas, hay arte, hay pintura, hay fotografía, hay instalaciones y pues bueno, el protagonista, como lo dijo este Gerardo, es el protagonista de este edificio. Es el edificio. ¿Cómo lo hicieron para lograr y tenerlo para esto? Viene una propuesta de Luis Aldíbar, mi hermano, viene con su socio y amigo Javier Portillo y nos van a Salón de Aztecas, que estamos en San Pedro de los Pinos, y me dice, oye, pues ahí esta propuesta de este edificio tiene muchos años abandonado, Salón de Aztecas nace aquí en el 54, hace 28 años, en 1988, y cuando vengo a ver esto, bueno, me quedo de espaldas, es como los lugares que visitamos en Nueva York. En Londres, siempre deseas un lugar parecido a esto, ¿no? Y mucha gente en Europa, pues lo tienen que ellos hacer, fabricar, crear, y nosotros ya lo teníamos, ¿no? Entonces, pensábamos en restaurarlo, en cómo acondicionarlo y todo, y eran unas cantidades de dinero enormes, el país está viviendo una crisis económica muy grande, y nuestros amigos, desde luego siempre el grupo de Abaz ha sido nuestro sponsor, nuestro mecenas, nuestros amigos, y está fuerte, yo me, en este momento de crisis, dije, no, 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 no es propio, ¿no? Pedir auxilio para una cosa así, cuando hay una crisis tan fuerte, y estando Rubén Rosas, César Angel y yo, aquí, este, en el edificio Rule, me dice, Rubén, oye, a ver, vamos a ver el edificio que yo tengo inquietud para conocerlo, ¿no? Pues ahí nos venimos al edificio y dijo, no, hay que hacerlo, como esté el edificio, y entonces yo al sentir ese respaldo de todos, dije, no, pues vamos a hacerlo. Entonces, empezamos a venir, Luis tomó la parte de limpiar el edificio, nosotros de crear y todo, hicimos un equipo extraordinario de trabajo, y hoy estamos inaugurándolo, ¿no? Entonces, como tú dices, hay instalaciones de luz, que es mi obra, es la intervención en rojo, que trata de darle alma, o encontrarse con el alma del edificio, para que nos acepte, ¿no? Para que el edificio se convenzca que este puede ser un lugar muy ad hoc para el arte, y puede ser una propuesta enorme para todos los artistas que quieran participar aquí. Con este espacio se puede competir con los artistas más grandes del mundo, tiene todas las, tiene paredes de 10 metros por 5 metros, es increíble, que te da un espacio, que te dé paredes tan bondadosas, ¿no? Entonces, con un gran entusiasmo, con un gran sacrificio físico, mental, económico, porque prácticamente pusimos todos los fierros que teníamos en la bolsa, yo al rato me voy a pedir dinero aquí a la calle para irme a mi casa, ¿no? Pero estoy muy contento de la respuesta de ustedes también, que es muy importante, tú sabes que el apoyo de ustedes es primordial para estos proyectos, ¿no? Sin el apoyo de ustedes, no le llegaría a la gente que nos está viendo ahorita, ¿no? Sí, y aquí la gente de Arte Cultura y de todas las redes sociales que se aunan a estos proyectos, no hay de otra más que replicar y darse a conocer, y con ello venir, estar aquí, hacer presencia y nutrir estas propuestas que la cultura hace. Claro, México es un país gigante, maravilloso, aunque se cuelen ciertas corrientes que vienen de Occidente, de Estados Unidos, de Europa, México se sigue defendiendo con su propio arte, ¿no? Aunque haya muchos artistas que se peguen a las corrientes, el México tiene una gran propuesta, individualmente hay artistas extraordinarios, el artista más grande del mundo, considerado el mejor artista del mundo, es mexicano, se llama Francisco Toledo, y de ahí hay una gran influencia hacia nosotros en hacer las cosas, ¿no? Si Toledo no hubiera esa gran labor que él hace a diario, cada segundo, cada instante, no existiría Oaxaca en el mapa del mundo, ¿me entiendes? Entonces, converge mucha gente del mundo a Oaxaca gracias a la obra de Toledo, y ahora Toledo todavía es como persona, es más grande que su obra y toda la labor que él hace para ello, ¿no? Entonces, a mí Toledo siempre nos ha apoyado mucho en muchos aspectos económico, moral, espiritual, y es alguien que en mí influye todos los días, ¿no? El hecho de poder aquí trabajar con Yasamoar, con Phil Bragar, con Rubén Rosas, con Beatriz Cruz, con César, con Oscar, es un privilegio enorme, ¿no? Son regalos de la vida y eso es incomparable, ¿no? El hecho de poder ver la obra de ellos en nacimiento, poder ver con Yas Chico, curar la obra de su padre, y ellos, aparte, son otras gentes que son extraordinarios seres humanos, ¿no? Entonces, el aspecto de bondad que ellos tienen, que dan y apoyan a otros artistas jóvenes en crecimiento, en desarrollo, a mí, en lo personal, el apoyo que recibe el Salón de Aztecas de Yasamoar es extraordinario, ¿no? Pues no hay de otra, amigos, más que seguir estas manifestaciones, estas propuestas, y conocerlos porque la verdad es que conociendo a los artistas, platicando con ellos sobre su obra, estando en la exposición, digo, es como vamos aproximándonos más a lo que presentan, ¿no? Hace ratito platicaba yo con este Alejandro Lavanderos, nos dio una explicación de su génesis sobre la instalación que hizo, y la verdad es que, pues sí, o sea, mucha gente no hace nada si no ve el espacio, y creo que este espacio es lo que está generando en esta exposición y en este inicio de proyecto, ¿no? Claro. Yo, mira, mucho el 95% de la obra que está hecha aquí es inspirada en el edificio, que es algo muy importante, así que nos provoco. Y lo bueno es que no agarraron el de al lado porque yo creo que el de al lado es el que va a seguir, ¿no? Bueno, y hay otro aquí a un lado del estacionamiento, también que era una mezcalería, que creo que ya se están apuntando también y sería una propuesta increíble, porque sí estaría muy maravilloso que regresara el Soho mexicano a la calle de Cuba otra vez, ¿no? Eso sería esplendoroso, para mí es muy importante y desde luego siempre muchas gracias por este apoyo. Y bueno, la calle de Cuba ya tiene su ambiente, ¿no? De la entrada para acá, pues los bares, de aquí para allá, pues puede ser la otra parte que sería la cultura plástica, ¿no? Sí, te digo por eso, te digo que parece y se va a volver a renacer, por eso siempre nosotros hicimos el renacimiento Tenochtitlán aquí, y puede ser otro renacimiento Tenochtitlán, ¿no? O sea, puede haber otra explosión de arte en esta calle, ¿no? Que es lo más importante. Pues es un gusto, Aldo Flores, volver a estar aquí con ustedes, porque bueno, la primera vez fue allá en la zona de ustedes, en San Pedro de los Pinos, allá en el sur, y ahorita estamos aquí en el pleno corazón de la Ciudad de México, que es la calle de Cuba. Amigos, no dejen de venir, van a estar un mes, ¿no? Sí, la exposición dura un mes, está abierto de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, aquí los esperamos. Pues ahí está la dirección y el horario preciso y la temporada que va a estar, porque hace ratito como que no la teníamos en mente, ¿no? Claro, claro, claro. Y amigos, pues sin más, algo que más quieras compartir. Pues los invitamos a venir, esto está creado para ustedes, muchas gracias siempre por el apoyo que recibimos, recuerden que esto siempre nos motiva y nos ayuda a seguir adelante y que el arte fluya, ¿no? La idea y el arte fluyan siempre. Pues gracias a ustedes por la invitación y en especial a Pilar Trejo, porque fue quien nos hace el enlace con ustedes y está al pendiente también de ustedes con nosotros para dar seguimiento. Con todo. Sí. Y amigos de Arte Cultura, muchas gracias. Nos veremos la próxima. Hasta pronto.